Bueno, estoy muy feliz. Felicito al nuevo presidente, a los concejales que lo apoyaron, en su mayoría. Quisiera tener un consejo con mucha austeridad. Estamos en momentos muy difíciles, donde no abunda la plata y hay que tener cuidado con todos los gastos. Los que perdieron ya van a tener tiempo para el desquite. También los felicito. Pero pónganse todos juntos a trabajar para la ciudad. La ciudad lo necesita. Si no tenemos un consejo bien formado, que se lleven de acuerdo, que protesten las cosas, que se digan las cosas. Pero cuando termina la discusión, se ponen todos de acuerdo. Y así vamos a salir adelante y vamos a tener la Villa Gobernador Galvez que tenemos que tener. Invito a todos los concejales, a los que ganaron y a los que no ganaron. Y les agradezco todo el esfuerzo que están haciendo. Muchísimas gracias.